El tema de turnos en línea, implementado por la empresa municipal de movilidad en los centros de revisión técnica vehicular en Cuenca, ha eliminado las filas que se registraban cada fin de mes. Y para conocer más al respecto, nos enlazamos con Hernán Samaniego, quien está en el sector de Capulis Pamba. Hernán, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Adelante con los detalles. Gracias, buenas tardes. Aquí en los exteriores del centro de revisión de Capulis Pamba existen pocos vehículos, es decir, que se ha obtenido el resultado esperado a través de la entrega de turnos en línea para la revisión. Vamos a dialogar con el gerente operativo, el ingeniero Mateo Cobos. Ingeniero, estos resultados sin duda son halagadores para evitar las colas que en el fin de mes sin duda eran extensas. Sí, realmente estamos muy contentos con los resultados obtenidos. Hemos evitado por fin que la gente tenga que hacer largas colas y tiempos de espera prolongados para poder cumplir con la revisión técnica vehicular. En este momento, solamente sacando el turno y presentándonos con 10 minutos de anticipación en el centro de revisión, somos atendidos y en total el proceso no me toma más allá de 30 minutos. ¿Va a continuar este sistema? Por supuesto, estamos muy contentos con los resultados obtenidos y es algo que teníamos que cumplir para la ciudad, evitar esas largas filas y la incomodidad que presentaba la revisión técnica vehicular. ¿Cuántos vehículos por día o por hora, por ejemplo? Bueno, se tiene una capacidad entre los dos centros por día de más de 600 vehículos que pueden ser revisados. Por hora, en Capulispamba son alrededor de 46 vehículos y en Mayancela 40. Muchísimas gracias, ingeniero. Esta información, amigos, desde los exteriores del centro de revisión de Capulispamba, de la EMOV, ya no existen las filas. Sin duda, este es un nuevo aporte para que obviamente se agilite la atención en la revisión de los vehículos. Es lo que les podemos informar en Estudios. Ustedes tienen más. Buenas tardes.